Como lo habíamos anunciado con el desarrollo de lo que es esta campaña importantísima de donación de sangre de salud. Estamos nuevamente con el doctor Benavides y es importante desterrar estos mitos, ¿no? Sobre todo porque se viene una fecha muy importante que es el 14 de junio, el Día Mundial de la Donación de Sangre. Así es Pamela, efectivamente venimos realizando esta campaña en coordinación con Panamericana Televisión y el Seguro Social de Salud a nivel nacional. Esta actividad se va a realizar el 14 de junio en todas las instituciones del Seguro Social, por lo que estamos invitando a personal asegurado y no asegurado a que se puedan sumar. No necesariamente tienen que tener seguro para poder hacer una donación de sangre. Cualquier persona puede animar a hacer un donante de sangre. Todos van a recibir una evaluación médica, unos exámenes de laboratorio y vamos a ver si califican o no para hacer esta donación de sangre. Cada persona con cada donación puede salvar la vida de hasta tres personas. Ahora, desterremos mitos, doctor, porque yo tengo tatuajes, usted tiene tatuajes y en algún momento hemos sido donantes de sangre. ¿Eso no es impedimento? No es impedimento. Antes se consideraba eso como que una manera limitante para hacer una donación de sangre. Tiene que haber pasado un año después del procedimiento de un tatuaje, de un piercing o una perforación o el maquillaje permanente también que es considerado como si fuera un tatuaje. Un año después del proceso ya pueden hacer una donación de sangre. ¿Enfermedades previas? Por ejemplo, tuve COVID, tuve dengue. Si han tenido COVID, tiene que haber pasado un mes después de que le dieron de alta para que puedan hacer una donación. El dengue, por lo menos también un mes después de haber dado de alta para que pueda hacer una donación de sangre. ¿Personas que han tenido algún tipo de cáncer o alguna enfermedad que afecte particularmente a la sangre? Pacientes oncológicos con antecedentes de cáncer no pueden hacer donaciones de sangre. Personas con hipertensión y diabetes, si están controlados, si están tomando su medicación, sí pueden hacer la donación de sangre sin ningún problema. No tienen que suspender su medicación para poder donar sangre. Y una de las cosas importantes es que está prohibido donar en ayunas. Tienen que ingerir alimentos antes de hacer una donación de sangre. Ese es otro mito, porque hay mucha gente que dice, no, pero ya comí ya y seguramente eso va a ser un problema. Exacto, por eso es que vemos en los hospitales cuando van a las 7 de la mañana de repente a donar sangre, las personas que se marean, se desvanecen, porque creen que la donación de sangre es como un examen de laboratorio normal que tienen que ir en ayunas. La donación de sangre es todo lo contrario. Tienen que ingerir alimentos para que vayan bien y eviten estas reacciones adversas de desvanecimiento o mareos. Yo quiero resaltar la importancia de la presencia de los bomberos, que son de los primeros que han venido a hacer la donación. Y además no toma mucho tiempo, ¿no? Exactamente, nos acompaña la compañía de bomberos Salvador de Lima número 10. Han venido sus personas a poder sumarse a esta actividad organizada por el Seguro Social y también apoyada por Panamericana Televisión. Todo el proceso dura 20 minutos. Si es que nos referimos a solamente la extracción de sangre, son 6 minutos que a uno le demoran en poder extraer la sangre. Y después va a continuar con su vida normal, no va a sentir ningún mareo, nada. Pueden regresar a sus actividades normales sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias a doctor Benavides. Ya lo sabe, este 14 días central puede ir a los establecimientos de salud para que usted pueda hacer esta donación voluntaria que sin duda va a ayudar a muchísimas personas que lo necesitan. Vamos a la pausa y regresamos también con nuestro bloque médico aquí en Buenos Días Perú. Gracias.